Hola chicos y muy buenas. Después del último capítulo de Directo a UV, que fue el quinto, en el que participamos Robert Marcillas, Stefano Rosso, Diego Galilea y yo, estábamos hablando sobre las últimas cámaras que sacaron Canon, justo después en Twitter nació una conversación bastante interesante. Os traigo a leer, FJavier Llanes, el Twitter es arroba Llanes con Z al final 55, dijo, como me gustaría ver a Lupe Helena y a Julián Marinoff compartiendo conocimientos en un directo a UV. Y justo después de este tuit, este chico por cierto es súper regular, tanto en el canal como en Twitter y en todos lados, así que se lo agradecemos muchísimo. Y luego la otra persona que también es súper regular en todas las redes sociales que tenemos, es Emanuel Rod AF, arroba Emanuel Rod AF, dice, bueno, nos menciona a todos y dice, sería genial, agregaría a decir delgado. Claro, dije, wow, esto pues sí que podría ser interesante. Más que nada porque estas dos chicas, primero, que les encantan a todo el mundo, a mí también, porque son súper majas, para los que por casualidad no conocen a Desi, es muy buena con Photoshop, hace montajes, es fotógrafa. Y Lupe, pues es de Argentina, hace fotos chulísimas de fashion más que nada, según lo que he visto y me encanta, es súper graciosa y a mucha gente le encantan sus vídeos. Entonces, lo más curioso es que aparte de ser dos chicas, también las dos usan Nikon. Lo siguiente fue un comentario mío, que mencionando a todos los demás, dije, qué buena idea, y J389761real, era su nombre de Twitter, propone que hablemos de Nikon en un directo AV. Y de ahí nació la idea que vamos a realizar este domingo. Vamos a estar, Lupe Helena, Desiré Delgado y yo, Julián Marinov, en un directo AV, el capítulo 6, este domingo a las 8 de la tarde, hora de España, una hora menos en Canarias, y las 4 de la tarde en Argentina, si no me equivoco, espero no equivocarme. Entonces, yo creo que esto va a ser súper chulo, porque aparte de que hasta ahora no hemos tenido a ninguna chica en nuestros directos audiovisuales, pues ahora vamos a tener de golpe dos, además son súper majas, súper interesantes, guapas también, y vamos a hablar de Nikon. Bueno, nada, os aviso porque muchísima gente no suele enterarse a tiempo para los directos que estamos haciendo, así que, domingo a las 8 de la noche, y las 4 en Argentina, 7 en Canarias. Os esperamos, no faltéis, no os olvidéis que todos los comentarios y preguntas las vamos a leer y aceptar a través de Twitter con el hashtag directo AV, incluso desde ahora. Y también, para poder ver el directo, es suficiente con entrar en el canal youtube.com barra Julian Marinov, que es este mismo canal, pero también estaríamos anunciando el enlace directo en Twitter con el hashtag que acabo de decir, pero si entráis en el canal directamente ya os saldrá, ya os saldrá el directo cuando empiece. Incluso desde ahora podéis empezar a dejar comentarios o preguntas relacionadas con el directo, con el tema del directo que es Nikon, o con nosotros, o ideas que podéis proponer sobre temas más puntuales relacionados con Nikon. Me encantaría leer vuestras opiniones debajo de este vídeo, pero también en Twitter. No os olvidéis del hashtag, es súper importante, porque es la manera de poder seguir toda la conversación. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido para hoy chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Tú qué eres?